Estalla el terror en tres continentes, hay docenas de muertos en dos hoteles en Túnez, una fábrica en Francia y una mezquita en Kuwait. Todo esto a solo días que un portavoz del Estado Islámico exhortara a sus seguidores a convertir este mes sagrado de Ramadán en un mes de calamidad para los infieles. Desde Roma, nuestra corresponsal Katia López Odollán tiene lo último de este ataque en Túnez, que cobró la vida de casi 40 personas. Este paraíso se convirtió en un infierno en cuestión de segundos. Cuando un hombre disparó a diestra y siniestra contra los bañistas que disfrutaban de sus vacaciones. Las víctimas, en su mayoría turistas que se hospedaban en dos hoteles de lujo, fueron asesinadas a plena luz del día en una playa del puerto de Cantawi en Susa. Comenzaron los disparos en la playa y luego comenzó a abrir fuego en la piscina. El atacante salió por esa puerta, dice este testigo. Estas imágenes muestran los momentos dramáticos que se vivieron instantes después de la masacre. El personal de emergencias utilizó sillas de playa para cargar a los heridos. En la playa yacían decenas de cadáveres cubiertos con toallas. Horas más tarde, el Ministerio de Interior informó que el atacante murió en un intercambio de disparos con la policía y que actuó solo. El ataque es el peor que ha ocurrido en Túnez. En otro incidente, el 18 de marzo, se registró un atentado en el Museo Nacional del Bardo, en el que murieron 22 personas, entre ellas turistas. Las playas de Túnez son muy populares para los turistas europeos, sobre todo en esta temporada de verano. Tras estos ataques, generaron numerosas cancelaciones. Incluso algunas compañías turísticas están ofreciendo un reembolso a las personas que habían comprado paquetes de viajes a Túnez. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.